El equipo especializado de las Fuerzas Armadas desactivaron una amenaza de bomba del simulacro realizado en el Hospital Emilio Varela del Instituto Mexicano del Seguro Social en la capital del estado. La meta del doble simulacro conjunto se cumplió a pesar de la tardía llegada de los elementos de tránsito que puso en riesgo a los participantes del ejercicio al exponerlos a una vía de alta circulación fuera del hospital. Evacuaron 839 personas en total, tomando en cuenta niños, pacientes discapacitados, trabajadores y enfermos, y en un tiempo de 4 minutos con 40 segundos. El realismo de los ejercicios simulados de emergencia y la participación de equipos tácticos de las Fuerzas Armadas pusieron en alerta a quienes no tenían conocimiento del simulacro. Pensaba que era realidad porque venía en un carro de sítio y le dije, mi mamá se internada y cómo la van a sacar. Pensaba que era realidad lo que estaba pasando. Y eso me asustó. Cuando los simulacros comenzaron a realizarse en la entidad, las autoridades se encontraron con la resistencia de participación. La cultura de prevención poco a poco va generando conciencia entre la propia ciudadanía. Se causó algún disgusto entre la población, pero paso a paso han entendido que esto es por el bien de ellos mismos y ya lo han tomado ejercicio de rutina. Al concluir el simulacro, 66 trabajadores han quedado certificados como voluntarios brigadistas en la atención de contingencias del hospital. Corresponsales de CINJUA reportan desde Zacatecas, México.